Bienvenidos al programa de Estado del Tiempo para hoy martes 3 de noviembre de 2015. En las últimas horas, en gran parte del territorio nacional ha prevalecido el tiempo seco, excepto algunas zonas de La Guajira, Piemonte y Llanero, a la altura del Meta, y algunas zonas de Tolima y Huila, donde se han presentado precipitaciones de carácter ligero. El pronóstico para la sana Bogotá en horas de la mañana nos indica que tendremos condiciones de cielo parcialmente nublado con intervalos de sol y predominio de tiempo seco. En horas de la tarde tendremos un incremento significativo de la nube con probabilidad de lluvias hacia el sur y oriente de la ciudad de Bogotá, hacia el norte de la sabana, condiciones nubrosas con probabilidad de lloviznas. El pronóstico a nivel nacional en horas de la mañana nos indica que tendremos condiciones de lluvia en gran parte de la región Caribe, especialmente en La Guajira y Cesar, condiciones secas en sectores del norte de Magdalena, Atlántico y Córdoba. En las Andres y Provencia, condiciones secas. En la región Pacífica se presentarán algunas lluvias ligeras en el departamento del Chocó. En sectores de Cauca, Valle y Nariño, condiciones secas. En la región Andina, condiciones nubrosas y secas hacia el norte, especialmente en los Santanderes. No se descartan algunas lluvias hacia el sur del departamento del Cesar. En sectores de Cundinamarca y Boyacá, condiciones nubrosas y tiempo seco. En sectores de Tolima y Huila, condiciones nubrosas con probabilidades de lluvias ligeras en sectores del oriente del Tolima. En la Orinoquía, condiciones de lluvia, especialmente en Bichada. Y sectores del Meta, condiciones secas en Arauca. En la Amazonía, persistirán las lluvias en gran parte de la región. Las lluvias más significativas en Baupués, Amazonas, Caquetá y Putumayo. En horas de la tarde, tendremos un incremento significativo de la nociedad. En la región Caribe, se presentarán lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente en la Guajira, Cesar, sectores de Bolívar y Córdoba. Lluvias menos intensas en el litoral de Magdalena y el norte del departamento de Bolívar. En la Isla de San Andrés y Provencia, condiciones nubrosas con probabilidades de lloviznas. En la región Pacífica, igualmente, precipitaciones de carácter moderado, especialmente en Chocó, sectores de Cauca, Valle y Nariño. En la región Andina, las lluvias más fuertes se concentrarán en el centro y norte, especialmente en los Santanderes, Boyacá y Cundinamarca. Lluvias menos intensas en el eje Cafetero, Tolima y Huila. En sectores de la Orinoquía, igualmente, persistirán las lluvias en sectores de El Meta, Bichada, sectores de Arauca y Casanare. En la Amazonía, igualmente, lluvias generalizadas, las más significativas en Baupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas. Las alertas vigentes para el día de hoy son Alerta roja Por probabilidad de alta incendio de la cobertura vegetal en algunos sectores de la región Caribe, Andina y Orinoquía. Alerta naranja Por probabilidad moderada de alisamientos de tierra en sectores sinestales o de alta pendiente, localizados en las regiones Andina, Pacífica, Orinoquía y Caribe. Recuerden que para obtener mayor información sobre las condiciones hidrometeológicas Pueden consultar la página de internet www.edam.gov.co O comunicarse con el metrólogo de turno en la ciudad de Bogotá las 24 horas del día en los teléfonos que aparecen en pantalla. Adicionalmente, los invitamos a descargar nuestro aplicativo Mi Pronóstico disponibles para iPhone y Android.